Usted está reprimiendo al que le está dando la comida que usted no garantiza. Desde que esa gente vea el nuevo precio, se van a tirar para la calle. En el municipio de Morón, hemos visto aquí la denuncia que hicimos con la cuenta propista. Bueno, ellos, cuando empezó el ordenamiento, recibieron a través de los inspectores un listado de precios donde se regulaba. Bueno, esto es listado de precios. Le decían ellos, le decían a ellos, a los vendedores principalmente de viandas y de hortalizas, a los que tienen las carretillas, a los que estaban en el mercado. Bueno, a ellos le pusieron que tiene una licencia para eso. Pues le pusieron un precio tope. El inspector viene con un listado de precios y si tú te pasa eso, pues tú tienes una multa o te pueden quitar la licencia. Ok, eso fue hace un tiempo atrás. Bueno, resulta que ya le comunicaron hoy que para mañana, a las 7 de la mañana, va a haber otro nuevo listado de precios. Raúl Morón Orozco, que es presidente del gobierno en el municipio de Morón, tratando de controlar por las quejas de las personas de que se está vendiendo caro, de que los alimentos están caros, pues su solución, como siempre, es ir contra el contra propista. No es fomentar la producción de alimentos, no es ver cómo el pequeño agricultor tiene o el que esté cerca para. No, 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 no e inventarse para la televisión. Produzcan ustedes. Le vamos a dar curieles de comida, pero irle arriba al que se levanta temprano, al que va y compra y que lo vende en la esquina, el que hace lo que no hace el Estado. Entonces ya no se puede. Al precio que van a poner a poner no se puede vender. A ese precio, Raúl, no se puede vender. Y te lo adelanto. Le vas a ir arriba a los cuentapropistas. Primero te van a hacer una protesta. Porque esto lo recibí de uno, lo recibí de varios que incluso no se conocen. Primero te van a hacer tu propuesta, tu protesta a ti. Por abusador, tú no eres capaz de que el campesino produzca porque el Estado no te da las posibilidades, pero tú quieres ser presidente del gobierno, ahí inflando que tú eres un gobierno. Tú no eres un gobierno, tú eres un títere, porque a ti nadie votó. Eso tú lo sabes. Pero resulta que, como siempre, tú vas a castigar al exitoso, al que trabaja. Tú no vas a virarte para jefe tuyo o para el presidente del gobierno de la provincia para decirle, no, mira, compadre, yo no puedo porque si seguimos haciendo esto, pues no va a haber. Pues eso es lo que va a pasar. Si tú castigas al que está vendiendo la carretilla, diciéndole que venda a como no puede vender porque pierde dinero y nadie vende si pierde dinero. Tú no le pediste una ficha de costo. Fíjate si vas a controlar, si vas a hacer algo mal, malo, aunque sea lo bien. Si vas a tomar una medida mala, porque el control de precios es una medida mala, porque tú le haces dumping al mercado. Tú controla un precio que se debe controlar con lo fértil y la demanda. Entonces, en vez de tú buscar las consecuencias de que ese precio se disparó, tú le vas arriba al pobre, al que tiene la carretilla, que tú le diste una licencia y le cobras un impuesto por eso. Ya le dijiste que nada más podía vender a esos precios. A esos precios es lo que gana un 5, un 10, un 20. Bueno, pero ahora tú quieres que lo venda por debajo de lo que él lo compra. No se puede. No se puede. Pues te voy a adelantar lo que va a pasar, Raúl. Primero, te vas a buscar tu protesta porque estás molesto, no tienes más nada. ¿Qué perder? Todas esas familias no tienen que comer si tú lo cierras. Primero te vas a buscar tu protesta y segundo, va a desaparecer la vianda de morón porque no va a haber quien la venda porque tú no la produces. Entonces, ni el que la puede comprar ahora la va a tener. Entonces, ahí tú sí vas a tener problemas porque va a ser problema con los cuentapropistas y problema con la gente que tiene hambre, que aún con dinero no va a poder comprar. Entonces, es tan difícil de entender eso. Eso es lo que pasa cuando juegan al capitalismo dentro del socialismo. Eso es lo que pasa cuando juegan a hacer el Estado y no saben las consecuencias. Es hambre lo que va a pasar, morón, cuando tú le hagas eso. Igual que va a pasar en todos los municipios. Entonces, lo peor de todo es que los sicarios son los inspectores. Hay un inspector que se llama Yasmany. Yasmany era bicicletero y de pronto es inspector, pero es jefe de los inspectores. Oye, eso, un tipo que era bicicletero, o sea, que era cuentapropista. O sea, nada, su dinero sudando, dando pedales. De pronto lo pone inspector, llega a ese jefe inspector, que era el tipo de un terror. Hay una guagua de inspectores en Morón que le llaman la guagua, la guagua del terror. Ellos llegan a los lugares, y se llevan hasta las carretillas y se la tienen que llevar en una guagua llena de inspectores. ¿Qué cosa es eso, señores? Usted está matando al que le está ayudando. Usted está reprimiendo al que le está dando la comida que usted no garantiza. El que está poniendo la comida en la esquina. ¿Cuánta gente ha podido almorzar con un par de un par de boniato, un pedazo de yuca? Aunque sea eso, con un huevo se come y ya almorzó. No, ni eso va a haber. Porque cuando tú le prohíba que vendan así, lo que va a pasar es que no va a haber. Primero se te va a aportar el pueblo. Se lo estoy diciendo a Raúl Morón Orozco. No diga que no está advertido mañana a las 7 de la mañana que prometieron los inspectores que van a salir a hacer la ronda y decir el nuevo precio. Desde que esa gente vea el nuevo precio, se van a tirar para la calle. Para que lo sepa, para que mañana estén preparados para eso. Es Morón. Porque ya no tienen más nada que perder. Ya le quitaron todo y se están metiendo en su negocio. En vez de decirle cómpralo aquí que a copio te lo va a vender para que tú lo pongas en la esquina. No. Mira a ver dónde lo consigue y nada puede venderlo a este precio. Es como es como la intervención. No hay comida y al que lo venden lo castigan porque no lo pueden vender o tiene que vender los precios que a ellos les dé la gana. Para ellos decirle al pueblo que ellos regulan el precio. Pero si regula el precio y no produce lo que no va a haber. El pueblo que hoy los chivatones, los despartidos que te van a decir bravo, bien hecho, regulaste el precio. Mañana te van a decir abusador, no tengo que comer porque no va a haber vianda. Y mucha gente hoy resuelve con un pedazo de yuca o con dos boniatos y un huevo. Mucha gente. No en Cuba, en el mundo entero la gente resuelve con una vianda. Bueno, pues esa también se la van a quitar con estas medidas. Entonces, el llamado de alerta es a eso. Primero a Jarmani. Jarmani, si tú fuiste bicicletero, si tú sabes lo que es buscarte el peso sudando, no sea tan abusador, compadre. No sea tan abusador. Ahora eres Efe de inspectores, vive de lo que te pagan, pero además eso le va arriba a la gente con una guagua y machaca hasta a los mismos inspectores. Eso no es ser bueno, compadre. Eso está mal. No eres buena persona, eres mala persona. Y eso se va a acabar y tú vas a seguir siendo Jarmani, el de Morón y te van a pasar la cuenta a la gente porque lo estás haciendo mal y eso se queda ahí en que se crió contigo, el contrapropista, incluso el que te está pagando para que tú no jodas, te la va a aplicar porque tú lo estás haciendo mal. Entonces, reflexiona Jarmani y a Raúl Morón Orozco, el presidente del gobierno. Lo que vas a hacer, te va a regresar como un boomerang. Primero te van a hacer tu protesta. Mucha gente va a ir para la calle porque está afectando el bolsillo a muchas familias que ya no tienen de qué comer y que lo único que hace es trabajar. Pero segundo, el pueblo te va a castigar porque no va a haber comida, no va a haber vianda. Desde que tú atacas los carretilleros, se acabó la vianda. Porque ellos son los que se le dan tan temprano, la compran con su dinero, no te piden crédito, tú no le das a este crédito, tú no le das crédito, tú no le das cheque, tú no le das nada. Tú nada más cobras impuestos y arriba a eso le quieres poner el precio que tú quieres que yo venda. Entonces eso es lo que te va a pasar. Pero los que viven en Morón, por favor, ayuden a eso. Los que tengan familia en Morón, por favor, compártanlo porque es su familia la que va a sufrir.